Se quedan un par de días sin anti-chill de trabajo. Le quedan pedidos que muero. A este mapa. ¿No? Al mapa y al anti-chill. Y al anti-chill. ¿De dónde estoy allá? Bueno, muy bien. Le dieron un poco especial. Le dieron un poco especial. ¿Eh? Ya bajé. Ya bajé. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Tendré eso. Tendré eso. Tendré eso. Imaginé. Tendré eso. hay una puerta aquí, ¿verdad? hay una puerta aquí, ¿verdad? Hay una puerta mal alarmista Hay una puerta CHEVE Ahora hay RA el vamos a playa ¿Dios? Hay corriente correcta No hay logically erre En把 tierra se'Smeeing La gente afronta de Luis Cotra ahí, matándose. ¿Dónde está alguien? En la caja de el culo. ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien? Oh, nice. ¡Aquí se lo paga así! Tendremos que usarse... ¿Vale? ¡Esperación! ¡No, no! ¡Pámonos! ¿No? ¡Cámonos! ¡Pámonos! ¡Cámonos! ¡No, no! No hay gente, hay gente, hay gente Aquí, aquí, aquí ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? La tenda está bajita aquí, pero no marco ni uno ¿Abriste la puerta un momentito? ¿Cómo va? ¿Abriste la puerta? Voy a abrir una puerta, ahora vamos a... Ok, ok Eh, pero yo como que estoy oyendo gente Sí, sí, yo oigo paso también, yo oigo paso también Estoy arriba, pero... Una puerta aquí, de ahí Una pistola Hay gente aquí Hay gente aquí con nosotros, ¿verdad? Sí ¿Cómo debía hablar aquí abajo, aquí? Sí Las tiras han de Ey Oiganlo Cerran de Se tiró, se tiró No se me ha quedado Quiero meterse la puerta roja esa Esa puerta no me interesa aún Es que de aquí lo que sale en el aire no lo manda para ningún lado Esta más va a ser Pero es la peste de alguien Esto es que también Esto está bien Acá con los gamers llamamos cuántos ahorita Si Ah, sí No, 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 no más ah ah no No, que el tipo tiró un sniper No, ya tenemos venta atrás Tiene una basura Basurita Deja ver más por ahí Basura ¿Qué es esa basura? Hay nada Venga, que es una basura Es el mismo porque me mató ahorita Me mataste, Mordenito Está bueno Sí Estabas roto, Rander Son una basura ¿Dónde están? Hay uno por aquí, por otro lado ¡Ey! 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 ¡Ese cabrón! ¡Ese cabrón! ¡Estás roto! Está roto Pero de que lado está? Está por aquí Al frente de la guagua por la ventana Ya, ¿qué es eso? Es que el bicho es eso, yo... Ellos están corriendo como una puta Vamos a matar No hay un poquito Oye, a ver si te caes aquí Se me está perdiando tan raro Mira, pero yo no tomo balas Eh, ¿qué quieren hacer? Me están buscando eh Me están buscando Me van a buscar a hacerlo raro No hay gente, no hay gente, ten cuidado Me están buscando eh El orange, me están buscando eh Me están buscando eh El orange, me están buscando eh Me están buscando eh Me capearon allá Viene uno para acá Se acerió una allá arriba Hay otra aquí abajo Hay otra aquí abajo Hay otra aquí abajo Arriba Que palomo Arriba el tabla ese palomo Se tiró, se tiró, se tiró Me hacía la última mano también ¿Dónde es que está? Arriba, arriba, arriba del team ¿Y tú no te habías de ahí? ¿Para que se te tiran arriba? Arriba, arriba del team Madre Aba, te rende la mierda Te tiran, te tiran para mi game Te están para mi game Vaya Vale ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema aquí? Aquí Me asicieron Te voy a meter el juego Te paro, ese pendejo ¡Porté la plata! ¡Porté la plata! ¡Fuckin' bolsa! ¡Atrá, atrás! ¡Porté la plata! ¡Vamos! ¡Es un gran acuerdo! ¡Dodad! ¡Es un gran acuerdo! ¡Es un gran acuerdo, no! No me estáado. Pusieron una mila ahi, ahi mismo de esta gamer, pusieron una mila abajo No, yo creo que fue gamer que le pudo No, no Me tiré a buscar los brazos ¿Eh? Joder estos cuartos, Render, joder estos cuartos, Render, que si les se embaró Cabrón Hombre, si Dime que porque te cagas, ¿verdad? Si Si No se vea la pata paró Que tal que yo estaba buscando Vamos a ver, a ver Ay, mi cuchillo No mi cuchillo ¡Suscríbete al canal! ¿Y que va a quedar arriba? En la escalera abajo, ¿verdad? Tengo 6.000, tengo 6.000 pico, pero eso ¡Dios mío! 5.000 a más tiempo ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde me quedaron esos? ¡Ah, eso es lo que he quedado en el silencio! vamos a encontrar el cuarto por ahí no hay nada, lo que estoy jugando de ser el cuarto ahí por favor time el otro colegio no hay nada no hay nada y al otro en adelante por atrás No está con precisión en nada, si no se lo hubiera tirado ¿Ese no es el bounty? Yo tumbé el bounty, pero parece que lo van a hacer vivir el otro No, porque te dieron vaina y ¿cómo se llama? Yo lo maté, yo maté el que tumbé de segundo El bounty tiene que estar vivo por ahí todavía Si está vivo va a morir, está dentro de tormenta ya Si no me voy a morir, ahí está ¿Tienes que? Tengo vueltas para bajar el bounty ya Si ¿Tienes que? 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 Yo no conozco Si, yo voy por la izquierda, por aquí, por la casita. Atrás de nosotros, brother. Veníse tigre, mira, mira. Mira. Ya, no, 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 no. Tengo el mismo medio de la calle. Tengo el mismo medio de la calle. Aca, tú y te rander, ¿cómo estás? No, 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 no. Ya, qué asqueroso. Ya, ahí está ahí. En medio hay una en el pan del bar. Hay una. Hay una. Ya está comprando, eh. Tengo uno, tengo uno. Tengo uno. Tengo uno. Tengo uno. Está caiendo under arriba. Tengo. Tengo. ¿Oye? ¿Se los sirve? ¡Motar! 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 ¡Pero detalle! ¡¿Quieres peyer? ¡Motar! ¡Pero detalle! ¿Qué es bueno? Ponte, ponte placa, ponte placa Ahí va uno, ponte placa ¡Ajá! Ya, pero por fa que le tiraste esa paga Lo matamos al tigre, loco Juego al snipe, yo Juego al snipe Tipo un palo, loco ¡Venís! ¡Tres!